Perfecto, pues ahora sí Me he preguntado Muchas gracias a Gordon Murphy Por regalar también esa suscripción Goida para ti Vale Estabas Escuchándoos Vale Preguntabais por la entrega de Mirage 2000 A Ucrania Que se me había olvidado Efectivamente abordar ese asunto Y eso, mira, vamos a aprovechar Y así tocamos ahora lo de Ucrania Y de paso os pongo los mapas para que veáis Cómo han ido en esta ocasión Vale Entonces de hecho vamos a poner Tengo el mapa pro ruso y el pro ucraniano Digamos, vale, sí Vale, vale, perfecto, lo tengo todo, muy bien Bien Pues, con respecto a la entrega Vamos a ver si tenemos por aquí alguna pequeña foto Para que se vea aproximadamente Cómo es este avión Que además tengo entendido que los Mirage Son muy estrechos Son muy estrechos su cabina Vale Y de hecho esto que se ve aquí Yo creo que esto es Taiwán Pero bueno Mírame, vale ¿Qué es un Mirage 2000? Un interceptor de tipo Mirage Bueno, es este avión de aquí ¿De qué estamos hablando por tanto? Estamos hablando de la entrega de un avión a finales de este año Básicamente Hay quienes dicen No, el Mirage 2000 es más o menos equivalente Más o menos equivalente al F-16 ¿Es eso cierto? A medias Y voy a aprovechar para poner la música El Mirage 2000 Es el avión Podéis ver el vídeo en el que analizábamos un posible enfrentamiento entre China y Taiwán ¿Verdad? Como visteis Era el avión frontal de Taiwán Era el avión Probablemente el primero que entraría en combate contra los chinos Y su modo de combate Gira en torno a un misil Básicamente ¿Cuál es ese misil? Este de aquí Vale Aquí lo tenéis Este es el Mika Entonces Estamos hablando de un F-16 peor ¿Es peor por sus prestaciones? ¿Por su armamento? No En todo eso podemos decir que puede ser incluso homologable al F-16 El problema es que no tiene tanta versatilidad Los estadounidenses han exportado más Es un producto más popular por así decirlo Y tiene más opciones Es decir Para ataque a tierra sobre todo es mejor ¿Qué pasa con el Mirage 2000? Que es bastante bueno Sobre todo en su especialización principal Que es el combate aire-aire ¿Puede hacer otras cosas con los pods y tal? Sí puede hacer otras cosas Pero lo importante es esto Y lo importante es lo que pasa en torno a este misil Misil de largo alcance Combinado con el potentísimo motor del Mirage Para los que hayáis visto un Mirage en un show aéreo Pues sabéis que es un avión Que mete un ruido su motor increíble No sé si eso se... Imagino que no Se ascribe a su potencia del motor Pero bueno De alguna manera da esa imagen Y en realidad como es un caza para el combate aéreo Su motor sí es muy potente Es decir La idea al final es que trepe mucho Y la idea de su combate aéreo es esa Trepar mucho muy alto Colocarse ahí arriba Y disparar los misiles Mika De largo alcance Y luego Para abajo otra vez Por tanto es un caza que está bien pensado Porque no va a estar mucho tiempo expuesto ahí arriba Va a aparecer de repente a toda velocidad Va a subir hasta ahí arriba Y listo Y eso en ese sentido pues Compensa Los riesgos que hay con los misiles antiaéreos Porque al final Si un misil antiaéreo Me lo tiran a S-300 S-400 Me lo tiran a Ciento y pico kilómetros A la velocidad a la que van estos aparatos A 800 kilómetros por hora y tal Eso pueden ser Al final pues Varios minutos Entonces si mi caza lo único que hace Es subir hasta arriba Detectar algo y lanzarlos Y rápidamente meterse para abajo Pues logras evitar que el misil te cace Entonces bueno Es un caza adecuado Para hacer ese tipo de tácticas De golpea y corre Vamos a decirlo así De muerde y huye Como se le suele llamar Y que además puede tener otra gran ventaja Y es nuevamente los drones Es decir Si sus sensores son suficientemente buenos Y sus misiles de corto alcance Son suficientemente buenos Este avión lo puedes utilizar Para derribar drones En retaguardia Y además es muy rápido Entonces eso Contra un caza Hombre La velocidad es muy importante Yo creo Pero contra un drone También lo es Porque Se trata de interceptar A muchos drones Una oleada va por aquí Y la otra por allá Entonces tengo que ir primero a este lugar Disparar mis misiles Y luego ir a este otro Por eso la velocidad Y la cantidad de misiles De corto alcance Que puedes llevar También hay marcas de diferencia Por tanto ¿Qué supone el Mirage? Desde el punto de vista Digamos de los problemas Supone pues eso Otra cosa más Que tienes que mantener Otra rama de pilotos De adiestramiento Que tienes que tener Distinta de la estadounidense ¿No? Distinta de la Y decir occidental Bueno De la que mantiene El grueso Europa Una cosa más peculiar Francesa Pero a cambio Tienes un caza Que está bien El problema que tiene ¿Cuál? Es que no es tan polivalente Como el F-16 ¿No? Y luego a margen De que los costes En superiores y tal Pero no es tan polivalente Entonces Le vas a dar un uso Pues más limitado Muy probablemente Pero aún así Pues es un aparato Yo creo que bastante interesante ¿No? Y como os digo Todo gira en torno A esos misiles Mika A mi modo de ver ¿Qué es lo más Importante? Muchas gracias A Mick Paer Goida para ti Gracias por esa donación También Por supuesto A Daniel Goncas Gracias por esa suscripción Goida para ti Vale Mick Paer Mick Paer Vale Dice Mick Paer ¿Se sabe cuántos aviones Gracias por esos bits? Dice ¿Cuántos aviones De este tipo Y misiles Mika Hay disponibles Y cuántos se puede producir Al año? Ni idea De hecho Yo no sé El misil Mika Si lo han adaptado Al resto de la aviación O sea Yo el Rafale O sea Mi duda Básicamente es Si De alguna manera Claro El misil Mika No sé si es de anterior generación Y ya tienen otra cosa nueva O lo han ido mejorando Y sigue siendo lo que Utilizan A ver Tu 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 Vale Veo que el Rafale También lo utiliza Vale Por lo que veo Es el típico Misil Que han seguido Modernizando Los franceses Eso es importante ¿No? Entonces El problema del Miras También es La modernización ¿No? Que de hecho Ese es el problema De Taiwán Que Taiwán Se está planteando Y este al final Porque ya lo que vende Francia Sobre todo Es el Rafale ¿No? Más que todo esto Entonces Eso es un aparato Condenado a la obsolescencia En algún momento Entonces es el problema Luego ya ¿Cuántos misiles Mika y tal? Pues la verdad No lo sé Entiendo Por lo que veo Que estos si se están Modernizando El problema Es que claro Tu ya puedes Modernizarle el radar Pero si no Modernizas el enlace Entre el avión Y el radar Pues el avión No puede disparar El misil Mika Mika más moderno Entonces ese es un poquito El punto ¿Cuántos se pueden producir Al año? ¿Cuántos hay disponibles? Eso ya todo es Información secreta ¿No? Entonces desgraciadamente Pues No puedo contestarlo ¿No? Y dicho esto Es que Hoy tenemos justo Que hablar Del asunto Obviamente De Ucrania Y ver Chasiviar ¿Qué pasa con Chasiviar? Ya hemos dicho Que es el nodo De toda la campaña rusa Realmente Vamos Es el candado Del Donbass Por ahora El candado Aguanta bastante bien La verdad Los rusos Ya han logrado Avanzar Un poquito En canal Pero bueno Este es solo El puesto avanzado De Chasiviar Y a los rusos Les ha costado Tomarlo Una barbaridad ¿No? Y además Al contrario Que en Bahmut Pues Los flancos De Chasiviar Están muy lejos De ceder ¿No? Puede tomarles Tres meses A los rusos Al ritmo Que van A asegurarlos Porque tendrían Que pasar Grigorivka Y cruzar aquí La zona De este canal Y luego Ya incluso Llegar a Markove Algo así Tomar las alturas Alrededor de Chasiviar Por tanto Esta es una batalla Que se le está Enquistando Mucho a los rusos ¿Por qué decimos Que es el candado? Hombre Porque ya de aquí La verdad Que es el candado Pero probablemente Antes de avanzar Hacia Kramatorsk Y Slaviansk Los rusos Probablemente Necesitarían tomar Con Siantinivka Para asegurar el flanco Entonces muy probablemente Aquí se centraría Es decir Después de Chasiviar Antes de ir Hacia el norte Muy probablemente Van a Hacia el 혁 ¿Por qué? Si Gracias por ver el video.